Te ponían el brazalete y tenías los accesos y ya sin los juegos se ve mucho más pequeño el lugar Ya estoy nervioso Raúl, no sé cómo te sientes tú Sí, y aparte que pues no sabemos si haya personas acá adentro Me parece sorprendente de que vinimos hace unos seis meses Raúl Y todo esto todavía estaba colorido Ya andaban sus últimas Ya andaban sus últimas, sí, 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 pero se apreciaba más grande Y por ejemplo, ahí es donde estaba la fuente principal Este, y ya no hay nada Y creo que también se ha sido como que víctima de saqueos, ¿no Raúl? O sea, como que ha entrado con personas a buscar, a buscar que se pueden robar Porque ya vi cable cortado Como de cobre o así Sí, vienen a cortar cables, lo que hayan dejado, ¿no? Sí, es lo que no puedo imaginar Sí Cosas de ese tipo, como ese carrito que se ve ahí No sé para qué te sirve, pero es lo que viene, así que Sí, se ve muy extraño ese carrito No sé si este terreno ya lo compró alguien O se va a adquirir Había escuchado que iba a ser tipo como parque fundidora, ¿no Raúl? Tú no escuchaste, como que iban a ser eventos así O sea, lo típico Alpa, el norte y todo eso ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? De este lado acá, no sé si sean Eran como que unos almacenes De... De aquí del bosque No sé si es donde tengan la comida o algo Esta puerta pues está cerrada Y... Acá también, se me hace que a lo mejor si era como que de la cocina O algo Hay insectos Hay... Este... Partes así como que... Ya desgastadas Y pues basura Es lo que... Lo que vemos y lo que podemos apreciar Por fuera Y esto está como que un trapeador, ¿no? Que es lo que está allá Las tuberías Sí, haz de cuenta que... Ahí estaba la entrada Y todo esto Había juegos Y vemos que ya no quedó como que nada De los juegos mecánicos Y... Aún se ve bonito, fíjense O sea, por ejemplo Yo no había prestado atención A... A los árboles Porque toda la vista se la llevaban los juegos Pero sí Si hay muy buena forestación Por así decirlo Si hay... De árboles, de bosque Que se ve bastante chido Y eso... Pues me... Me da gusto Ojalá y... Todo este terreno Se aproveche Y tengamos un nuevo parque Ahí llamando... Cayendo ¿Carbol? No sé, güey A mí me imagino que están... ¿Trabajas fuertes? ¿Algo no, verdad? No, güey ¿No se te hace que son así como para... Algo del restaurante? ¿De comida? O de documentos Ya se le metieron aquí los mosquitos Parecería como... Sí, parece como si fuera un refri, ¿no? Y también aquí ya quedó abandonado Creo que acá estaba el lado de donde...